Hemos hecho una investigación acerca de los factores asociados a la deserción universitaria, una percepción desde la vista de los estudiantes. Hemos aplicado un instrumento a fines de la gestión 2023 por pariquía. Hemos tenido como respuesta 16.000 respuestas, que equivale más o menos a un 64%. Entonces es una muestra realmente significativa. Ya tenemos los resultados de esta investigación y lo vamos a socializar, espero en el transcurso de este mes. ¿Cuál es el objetivo principal, digamos, de haber realizado esta investigación? ¿Qué es lo que se pretende hacer con esta información, estos datos que van a revelar? Lo que se pretende es generar políticas que puedan ayudar a los estudiantes a que, bueno, ellos lleven de mejor manera el rendimiento académico, no haya permanencia estudiantil y obviamente no haya deserción. Las autoridades puedan generar políticas para ayudar a estos estudiantes. En la investigación puedo ver que hay estudiantes, por ejemplo, que han ingresado al 2003. Están más de 20 años en la universidad, entonces tenemos que saber qué es lo que está pasando. Vamos a hacer un seguimiento individualizado a estos estudiantes para brindarles apoyo psicológico, psicopedagógico en relación a los motivos, ¿no? De los por qué están tantos años en la universidad. Están yendo los jóvenes universitarios de diferentes carreras a visitarnos, ya sea por un problema de estrés, por un problema de autoestima, cualquier problema psicológico que afecte su rendimiento académico, nosotros hacemos esta atención.